Sabes que moriría en melancolía si tome un día, me apartarías de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría Me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay viento Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay viento Ahora me voy para la playa que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas, que la ropa sea el sudor La sirena que a mí me quiera y en el mar hacer el amor Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay viento Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay viento Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay viento Y ya no te quiero, por ti no me muero Y ya no te quiero, por ti no me muero Y te dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay viento Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay viento Que ahora no lloro, tampoco sufro, ya no voy tanto, ay no, no, no. Ahora no lloro, tampoco sufro, pasando aquí solo, ay no, no, no. Yo estoy en el corazón, no me ha hecho nadie como alguno tiburón y dedicador. Cuatro ritos. Andy Vanay. Se me hace. Dale, dale, dale a mi. O y hoy en tu dolor. Esto es otra cosa, un facto de cor Trabalho, para superar las expectativas Si me hace